Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Un día Felipe II llamó a su presencia a un monje y le dijo. Felipe II fue uno de los grandes reyes que España tuvo en el siglo XVI y tal vez uno de los más grandes reyes de toda su historia. Y le dijo así a este monje. He oído decir que lleva siempre contigo una hierba que tiene la virtud de preservar de todo pecado. Y como tú sabes, a pesar de ser rey, uno también tiene el peligro de estar continuamente en el pecado o próximos del pecado. Por lo que te agradeceré me digas cómo puedo adquirir dicha planta. El monje le contestó. Esta hierba puede adquirirse con suma facilidad, siendo de advertir que cuanto más se lleva, mayor es su eficacia. Esa hierba es la fe en la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Es la que impidió que José pecase en casa de Putifar. Hasta aquí el ejemplo. Cuando se refiere a José, es José del Antiguo Testamento, que ustedes recordarán quiso ser muerto por sus hermanos, que querían deshacerse de él porque su padre le tenía mucho aprecio. Lo vendieron a unos mercaderes de egipcios y ahí fue que él, por un milagro, por una gracia de Dios, siendo esclavo de los egipcios, subió, subió, subió por su capacidad hasta ser ministro de uno de los faraones. Y ahí es que la esposa de Putifar quiere pecar con él de adulterio y José le dice que no. Ahí la esposa de Putifar, para venganza, por odio a él, por no haber aceptado el pecado, le calumnia y dice que él intentó abusar de ella. Lo mandan a la cárcel, pero después Dios milagrosamente lo saca de ahí y llega a ser el primero del reino, después del faraón. En todo caso, estar en la presencia de Dios es lo que debemos pedir para el próximo año que inicia. Nosotros estamos a veces solos, muchas veces solos y si no tenemos clara la presencia de Dios, el pecado nos puede arrastrar. Las tentaciones son continuas. Dice San Pedro en sus epístolas que el demonio está continuamente junto a nosotros rondándonos como un león rugiente queriéndonos devorar. Es continua la batalla, es continua la guerra. Por esa razón no debemos descansar. El único descanso es ya entrada en la eternidad. Entrado en la eternidad, ahí sí podemos descansar. Es el único momento. Pidámosle a la Santísima Virgen que tengamos siempre presente a Dios en nuestras almas, en nuestros corazones, en todo lugar, sentir esa presencia para no caer en el pecado. Eso es lo que podemos pedirle, entre otras cosas, para el año que inicia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.